El objetivo es implementar los corredores seguros para el inicio del año electivo. Por eso, bueno, es un trabajo que está planificado y se está haciendo previamente para poder pulir, digamos, algunas situaciones que se puedan llegar a dar en esta nueva modalidad. La idea es no cortar definitivamente las calles como se solía hacer para el ingreso de los escolares, sino dejar habilitado uno de los carriles para hacer más fluido el tráfico, digamos, de vehículos y que los niños puedan descender de forma segura con la ayuda del personal de tránsito municipal. En este caso serán notificados también los directivos de los establecimientos escolares donde se va a implementar esta modalidad. Principalmente, me imagino, el horario de entrada y salida de las escuelas. Así está programado para el horario de entrada y de salida. Esto va a requerir de mucha conciencia por parte de las personas que transitan los vehículos. Así es, por eso lo estamos haciendo previamente al inicio de clases para poder informarlo de la manera que corresponde a toda la ciudadanía.